Buenas noches, Oscar. Bueno, te queríamos hablar con vos en base a esa doble condición, de un conocedor del tema de la soberanía en el Paraná, y por otro lado, en tu condición de representante de trabajadores, para ver cómo está el tema sindical. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches para todos y todas y todos los escuchan. Bueno, la verdad que recién estaba escuchando que preguntabas la opinión sobre la ley base. Yo diría que la ley base termina de consolidar todo lo que estaba haciendo con el DNU. Porque con el DNU hizo un desastre, y principalmente en nuestra satia, que son los ríos y los puertos y el comercio exterior, que realmente es terrorífico, es siniestro. Empezando por apenas en enero, empieza firmando la profundización del puerto de Montevideo y la rada, no es el puerto nada más, son la rada, a una profundidad de 14 metros, que son, llevarlo a lo que está actual, son como 3 metros más, o sea, 9 pies más de profundidad. Y no, no olvidemos que el puerto de Montevideo está concesionando una presa belga por 80 años. O sea, ya de por sí con esa acción, que fue una despedida de... Fue preparado con el decreto 949, juntamente con ese, de barra 20, que peleamos con la calle, peleamos en marcha, en tantas veces, tantas luchas tuvimos, para que no se pusiera en ejecución ese decreto, y logramos, de alguna manera, que se retrasara y se empezara a estudiar otra alternativa, tal es así que la Administración General del Puerto terminó gestionando y administrando el dragado y la señalización. Pero ahora, con este tema, directamente... Y estábamos luchando fuertemente para la concreción del Canal Magdalena, del cual tuvo hasta su presupuesto. De hecho, tuvimos reuniones con una secretaria de Estado, que era la encargada de hacer la licitación, que nos comentaba que la primera licitación que estaba por salir fue desestimada por los operadores de dragado, indudablemente bajaron la orden que no se concretara. Después, lo que hizo el gobierno anterior fue adaptar la licitación un poco más a la petición de las empresas dragadoras y multinacionales, que tenían que ver con el valor del peaje. Pero, bajaron la orden que no se concretaran, porque ahí ya directamente desestimaron, a pesar de tener el presupuesto del Canal Magdalena, desestimaron absolutamente, y se dedican ahora, con el puerto de Montevideo y con las próximas licitaciones, a llevar al río, al canal, digamos, troncal, la red troncal, desde Timbú a Arroyo Seco, a 42 pies, cuando actualmente están en 35. O sea, se calcula que en 10 años de dragado van a aportar al río de la Plata, en total, según el estudio de la Universidad de la Facultad de Ingeniería de la UBA, 800 millones de metros cúbicos de sedimento, porque cuando uno habla de dragados, o ensanchamiento, profundización, o ensanchamiento de un canal, ahí remueves miles de millones de sedimentos que no se tiran a tierra. Eso se va tirando en los lugares más profundos del río que se estudia, la corriente siempre existe, porque no nos olvidemos que todos los ríos vienen en descenso, hacia el océano, van en busca del mar, pero no llegan al mar los sedimentos, porque chocan con la marea, para información de todo, de acuerdo a los compañeros, amigos prácticos que son compañeros míos, muchos de ellos, me explicaban que ellos navegaban durante la sequía que hubo, la grande sequía podía navegar con los buques de la misma forma que navegaban cuando había agua, porque la marea llega hasta Rosario, el efecto de la marea cuando crece llega hasta Rosario, así que todo eso hace que sea un talud, que el sedimento que va a seguir bajando, a medida que se van removiendo, van a terminar en el río La Plata, por eso ayer yo me llamaba la atención un mapa que tiene ahí en el puerto de La Plata, donde ponen que Canal Mitre desaparece, y lo cual puede ser muy cierto, si realmente permiten que ese es el plan que tienen las grandes multinacionales exportadoras, agroexportadoras, es que tener 42 pies es justamente para poder sacar los buques tipo Panamá en forma completa, porque salían con un 30% menos y algunos iban a completar en Queque, en Bahía Blanca, y otros a Santos, así que este es el gran tema, ellos quieren tener más ganancias reduciendo la cantidad de buques y ganando en tiempo, todo es ganancia para ellos, y las pérdidas, las vaquitas son ajenas y las penas son de nosotros en este caso, pero eso no fue lo más grave, digamos, eso es parte de lo que se viene discutiendo, todos están preparando la licitación, que tampoco es una licitación, anularon lo que nosotros veníamos peleando, se va a anular ahora con la entrega del dragado, y de la red troncal se va a anular el 949, porque no se llama licitación, se va a poner a dedo quienes se van a hacer cargo del dragado, es posible que sean en dos tramos, uno seguirá la empresa belga Jandenul, y el otro entrará en juego la empresa holandesa, que venía de la mano de Macri, así que los muchachos están todos felices y contentos. Pero, mucho más grave ha sido, me imagino que lo habrán conversado, es el acuerdo que se termina formalizando en este gobierno, entre el cuerpo de ingenieros del ejército del Mississippi, representación de Estados Unidos, con la intervención de la embajada, y en clara, digamos, determinación de lo que ya había expresado Laura Richardson, la jefa, la comandante en jefe de la zona sur, del comando sur, que había dicho que ya los intereses de Estados Unidos eran el litio, el agua, los ríos, y bueno, todo lo que hoy pasaron a manos directamente con un memorándum. Si ustedes, no sé si tuvieron acceso al memorándum, son 32 puntos, que es una entrega absoluta, a Estados Unidos del manejo de nuestros ríos, de nuestras cuencas hídricas, del manejo de los minerales, bueno, todo, todo. Ha sido realmente, esto es un, es siniestro esto realmente, es entregar absolutamente toda nuestra poca soberanía que poseíamos, porque ¿quién lo va a controlar a Estados Unidos? ¿Prefectura? ¿La aduana? Ni actualmente lo pueden controlar, lo van a controlar esta gente, indudablemente no va a ser así. Esto es lo que realmente es grave. Y termina consolidándose ahora con la ley base, indudablemente con el RIGI, cuando entre en vigencia, entre todos esos temas, es justamente, digamos, hacerlo más legal el tema de este memorándum. También, lo que están declarando, que esto también es la parte importante, cuando me preguntaste de la parte sindical, este servicio se va a declarar imprescindible, o sea, servicio de utilidad pública, como un hospital, no se va a poder parar nunca, no se va a poder largar un par, una medida de fuerza, porque enseguida lo van a intervenir, van a hacer todo, con esto se crean todas las herramientas, más allá de la flexibilidad laboral aprobada por la ley base, indudablemente es de terribles consecuencias, para cualquier sindicato, si lo intervienen, si cierran las cuentas, pueden hacer cualquier cosa a partir de esta ley base, sin analizarla muy detenidamente. Una de las observaciones que hacían sobre el tema del control de nuestros ríos por parte de Estados Unidos, es que ellos quieren empujar a Brasil a alinearse con Estados Unidos, y para eso quieren cortar la vía de comercio Brasil-China, de los BRICS. ¿Vos cómo lo ves eso? Primero de todo van a tener que ver, no nos olvidemos que China tiene uno de los puertos que más despachó granos en estos últimos años, que es Cosco, que está ahí en la costa entre Timbúes y Arroyo Seco, digamos en esa zona donde están instalados todos estos puertos, que tienen profundidades naturales ahí. No va a ser fácil este tema, porque aparte, bueno, ellos también, no nos olvidemos que, digamos, los yanquis de Estados Unidos, lo primero que hizo fue hacer un acuerdo con el Paraguay. Nosotros estábamos a la puteada porque con los paraguayos, pero aparte avalaron totalmente las empresas que están instaladas ahí, de 51 empresas y 6 nada más paraguayos, además son todas las filiales de las que están en Rosario y las que están en Nueva Palmira y Montevideo. Y ahora van a crear un nuevo puerto terminal de granos arriba en... Bueno, ahora no me sale el nombre, pero está arriba de Nueva Palmira. O sea, ellos están armando todo realmente para seguir el saqueo absoluto y sin control. Sin control porque, a ver, cualquier barco que navegue por ahí con bandera extranjera no puede ser abordado por prefecturas, salvo que ni tiene intervención La Habana ni nadie que tenga que ver con un control. ¿Por qué? Son banderas de países signatarios de un convenio que se llama Hidrovía porque son ríos comunes. No se olviden que nosotros tenemos el río Paraguay, parte, y el Alto Paraná también compartiendo con Paraguay. A Brasil lo pueden afectar porque también ellos bajan desde Puerto Cáceres que está allá en el 3200, una cosa así, en el Amazonas. No sé hoy actualmente qué comercio están moviendo, pero indudablemente lo que muevan por el río en Barcazas indudablemente puede llegar a afectarlo a Brasil. Pero con el comercio, con el China van a tener que, no sé, van a tener que voltear el acuerdo como están tratando de el puerto que manejan ellos. Vuelvo a decir, el año pasado fue el que más granos se despachó. Es uno de los mayores compradores de Argentina en granos. Así que... Parece ser que la traición ha conseguido lo que los anglo-franceses no consiguieron en la guerra del litoral. O sea, a través de la traición de la oligarquía local de estos grupos tan poderosos que la componen consiguieron dominar nuestros ríos por ahora, digámosle, ¿no? Sí, sí, totalmente, pero bueno, indudablemente estamos peleando contra los más poderosos del mundo, ¿no? Yo leyendo las empresas, quiénes son las empresas ADM, Oramar, Aptria, Cargill, Munchen, Ibor, Dreyfus, mamita, tienen una, desde, digamos, tienen una flota impresionante de barcazas y remolcadores y buques oceánicos que argentinas, como bien sabemos, nos han volteado todo, nos voltearon primero la flota fluvial, después ELMA, y no logramos realmente con ningún gobierno esos que semipopulares o que se dicen populares construir un solo barco cuando había varios planes que presentamos con el astillero Río Santiago proyecto de ley para construir barco a partir del mismo digamos nosotros pagamos Argentina está abonando alrededor de siete mil millones de dólares al año en flete y nosotros decíamos que de ese flete que no movía el amperímetro con un seis por ciento hubiéramos construido este proyecto se lo presentó Néstor Kirchner no se concretó porque se trabó todo lo trabaron los diputados senadores no hubo no hubo la voluntad política de concretarlo si no tendríamos veinte buques de deporte tipo Panama tendríamos una flota porque estamos hablando de veinte años atracas se calculaba construir uno por año y realmente la industria naval es la que mueve la que mueve digamos un gran sector de la de la parte laboral porque no solamente son los trabajadores del astillero sino todos los proveedores y digamos de distintos materiales así insumos y a partir de eso es realmente una industria que mueve como la construcción ¿no? en vez de ser una construcción de edificios son construcciones de barcos no nos dejaron no nos dejaron estamos llegando al final del programa y te quería preguntar Oscar ¿qué le podés decir a nuestros compatriotas como representante y como integrante de esos trabajadores que se encargan del río de nuestros ríos? mira yo lo que puedo decirle que primero de todo nosotros seguimos la lucha esto está demostrado a partir de ser parte de la asociación trabajador del estado ustedes van a ver continuamente nuestro nuevo secretario general Rodi Aguiar el Colorado Isasi la CTA a partir de también de como se llama del cachorro Boloi no estamos no estamos rendidos ni mucho menos al contrario organizamos constantemente cosas se han creado muchos frentes muchos foros siguen existiendo en este momento en Tucumán no sé si ustedes estarán enterados están reprimiendo a la gente que quiso hacer un acto en contra de la llegada de Milay no dejaron llegar los migros tal cual lo hicieron en Córdoba ahora lo están haciendo el gobernador traidor hace muy poco perdóname tuvimos una charla con gente de México Morena que es un grupo reconocido y le preguntaron ahí un compañero le preguntó qué opinaba cómo no veía lo argentino por qué estábamos en esta crisis y él dijo lo que pasa que son los cegos es cierto los cegos son gran parte de la responsabilidad de falta de unidad de los trabajadores y de movimientos sociales movimientos políticos tendríamos que estar todo en todo a la par empujando contra esto y no lo estamos porque han han trabajado arduamente para que eso no pase una parte de los cegos pero también es la corrupción y los traidores que abundan que vamos a decir dentro enmascarado dentro del peronismo han salido cada cada traidor que realmente no leyeron no siguieron lo que marcó Perón que fue digamos fundador creador realmente constructor de una Argentina industrializada una Argentina que investigaba la ciencia la técnica lo que hay que seguir es la pelea no de fallecer convencer a los jóvenes ir a hacer la mayor cantidad de encuentros y hablarlo de hecho ahora venimos de hacer el 20 de junio en Rosario que fue maravilloso en la facultad de ciencias médicas un encuentro por la soberanía con 13 14 mesas fue maravilloso pero hay que seguir y ahora se va a hacer en Plaza de Mayo se hace el jueves unas carpas también con soberanía vamos a tratar de seguir difundiendo lo que realmente está pasando con este gobierno convencer a aquellos que han votado no nos olvidemos que ahora tenemos las elecciones de medio término no no se puede regalar al contrario tienen que dejar esta pelea interna que están existiendo dentro del peronismo hasta dentro de la izquierda y consolidar realmente una oposición que sea fuerte y que nos permita eso ha sido una conversación hoy dentro de nuestra CTA Capital justamente necesitamos consolidar compañeras y compañeros que realmente defiendan a nuestra nación sino la pobreza va a seguir ganando y es la mejor forma de mantenernos pisándonos la cabeza porque cuando vos lo único que te preocupas es cómo comes en el día si tenés hijos familia indudablemente te deja poco espacio para salir a combatir a aquellos que son realmente los culpables los responsables no, ya son culpables de esta pobreza realmente que está afectando y nos afecta a todos hasta lo que podemos comer nos afecta nos da vergüenza comer y que haya gente que no pueda coincidimos con cada una de tus palabras y te agradecemos que hayas estado en el programa Oscar Javier bueno Rubén yo vuelvo a decir mi grupo de excombatientes excombatientes por Malvinas no desfilamos frente a traidores ni admiradores de Margaret Thatcher así que nosotros no vamos a estar ahí creo que es importante decirlo gracias compañeros que tengan un lindo 9 de julio día de nuestra independencia nacional argentina y si podés pasar el último tema que bueno de una época también controvertida pero realmente la letra tiene mucho que ver con este 9 de julio muchas gracias a todos listo construcción en unidad chao compañeros felicidades a todos